No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy No tengo nada para dar Solo un deseo de adorar Mi corazón sediento está Este es el lugar donde quiero estar Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Acepta mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Y todo lo que quieras yo te lo entrego hoy Todo es tuyo Todo es tuyo Todo es tuyo Dame lo que quiero estar Dame lo que quieras dar Y cuando me pidas se lo devolveré Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas, te lo devolveré Te lo devolveré Tú y yo soy Tú y yo soy, tú y yo soy, tú y yo soy Tú y yo soy, tú y yo voy a aceptar Mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Todo lo que quiero Yo te lo entrego hoy Aceptar mi corazón como ofrenda Todo lo que traigo es todo lo que tengo Yo te lo entrego hoy Y quita lo que quieras quitar Todo lo que impida nuestra intimidad Y dame lo que me quieras dar Y cuando me pidas, te lo devolveré Quita lo que quieras quitar Todo lo que impida Y dame lo que me quieras dar Y cuando me lo pidas, te lo devolveré Acceda me ofrenda Acceda me ofrenda Acceda me ofrenda Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo Acepta mi ofrenda, acepta mi ofrenda Padre Me quita lo que quieras quitar Todo lo que impida que me acerque a ti Señor Ven dame, ven dame lo que quieras Y cuando tú lo pidas Acepta mi ofrenda Padre Acepta mi ofrenda Padre Acepta mi corazón Todo lo que traigo es Todo lo que impida que me acerque a ti Y cuando tú lo pidas Yo te lo pidas Acepta mi ofrenda Padre 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 No pongo ante tus pies Rindo mi corona No hay nada tan grande que cualquier lugar Que no te lo pidas Yo te lo entrego Dios Aleluya Aleluya Mind Real Si tienes algo que darle a Dios ahora Entregalo Entregalo A la sienta A la sienta Tú yo soy